Dominicana Limpia es una iniciativa gubernamental que plantea el manejo correcto de los residuos que se genera en varias ciudades que componen más de la mitad de la población dominicana, probablemente en las dos terceras partes. Esta semana esta iniciativa auspició un programa de reciclaje de materiales para promover la educación en la población sobre estos procesos. Vamos a ver el trabajo de Oscar Villón. La semana del reciclaje 2018 es organizada por el Plan Dominicana Limpia en el marco de la celebración del Día Mundial del Reciclaje el 17 de mayo de cada año. Dominicana Limpia es coordinado por la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia y participan todas las instituciones que de una u otra manera están vinculadas al manejo de residuos sólidos y en alianza con el sector privado. Precisamente sensibilizar y llamar la atención de toda la población sobre la necesidad que tenemos como país de dar este salto tan importante. No podemos seguir manejando los residuos sólidos, lo que conocemos comúnmente como basura, de la manera que lo estamos haciendo hasta ahora. Como país hemos avanzado mucho, sin embargo, estamos manejando los residuos sólidos como en la Edad Media, tirándolos a cielo abierto con todas las consecuencias que eso trae desde el punto de vista de salud pública, así como también del impacto ambiental al suelo y al subsuelo, a las aguas superficiales, al aire. Queremos con esta semana de reciclaje que República Dominicana se ponga a la altura de otros países de Latinoamérica y del Caribe que ya han comenzado a dar pasos para iniciar un proceso de aprovechamiento y de valorización de los residuos sólidos. Dominicana Limpia está llamando a través de su plan a que la población comience a separar en sus casas en dos fracciones, inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos reciclables que tienen valor comercial, como por ejemplo el papel, cartón, los plásticos, metales, vidrio. Va en el tanque azul y todo lo que no sea eso va en el tanque negro. Tenemos por ejemplo exposiciones de artistas que trabajan obras de arte a partir de materiales que han sido desechados. Charlas, conferencias destinadas a los estudiantes para poder dar ese cambio cultural hacia una gestión integral de residuos. También tenemos aquí artesanos que nos enseñan cómo transformar en bisutería, en artículos de decoración para el hogar, en artículos de uso personal, talleres para la elaboración de instrumentos musicales a partir de materiales desechados. Está con nosotros el maestro Bienvenido Valdés. Para la concreción del reciclaje se necesita la alianza público-privada. La industria en nuestro país está dando pasos hacia el reciclaje porque el reciclaje se convierte en un elemento de competitividad. No solamente desde el punto de vista de imagen de una empresa y desde el punto de vista ambiental, sino también que genera ahorros al interior. Manejar correctamente los residuos sólidos cuesta dinero y para que se pueda sostener un servicio de calidad en el tiempo, se requiere que así como la población pague el servicio público de la electricidad, pague el servicio público del agua, también entienda que el servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos y un adecuado manejo después que se recolecta, es necesario también que la población haga el pago para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. La responsabilidad está en nuestras manos. Está en nuestras manos no tirar basura a la calle, está en nuestras manos comenzar a separar y a clasificar para que la basura no esté afeando la imagen de nuestro país.